¡Arrrr! 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 ¡Suavecindo, suavecindo! ¡Espectacular, Diablada! ¡Media vista, campeón de campeones! ¡Esos saludos espaciales para la presidencia 2012-2013! ¡A la señora Irma Concepción Cortehuacán, que espere! ¡Así como hijos, la hija, el del Chavillé, en sus botas de oro! ¡Ay! ¡Sabor, sabor! ¡Es Sáquina Subay! ¡Essa Internacional Banda de Músicos, única y original, Real Majestad Lenteja, fundado el 6 de enero de 1992! ¡Así volviendo las cadenas! ¡Ey, ey! ¡Esos recuerdos al profesor Martín Quimbo Fuentes! ¡Suavecito, suavecito! ¡Esos recuerdos al profesor Martín Quimbo! ¡Esos recuerdos al profesor Martín Quimbo Fuentes! ¡Ey, ey! ¡Esos recuerdos al profesor Martín Quimbo! Real Majestad, la primera potencia musical Esos pañalones, rojo y blanco, los colores de mi patria Esos saludos especiales para los bloques de la poderosa diablada de la lista Ahora un paso, ahora un paso Suavecito, suavecito Esos recuerdos del señor Teófilo de Alcachaje Batista Por las sendas del éxito Esos guapagrenos ¡Esos simpáticas fritas! ¡Hay que divertirse! ¡Así de lo chano, simpatía! ¡Esos recuerdos del señor Javier Mamari Chambi ¡Ay! ¡Sabor, sabor! ¡Se acaba, se acaba! ¡Docitos más y los vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!